Si la ves Si la ves Dile que Que me has visto mejorado Y que hay alguien a mi lado Que me tiene enamorado Que los días se han pasado Y que no me ha quitado el sueño Y que lo nuestro está olvidado Que los días se han pasado Si piensas que tal vez Me muero porque Ella no está Lleva Dile que al final de todo Se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien Dile que ya no me ves Si la ves Dile que Ya no espero su llamada Y que ya no me despierto En plena madrugada Y que ya no la recuerdo Y que ya no me hace falta Dile que ya estoy mudado Y que lo nuestro ya es pasado Dile que Yo estoy muy bien Yo estoy muy bien Que nunca has dado Lo mejor Y sé que tal vez Muero Porque Ella no está Dile que al final de todo Se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien Dile que ya no me ves Que le he perdido Y que no voy a regresar Y dile también Que aunque me llame No contestaré Si la ves Dile que yo estoy muy bien Aunque yo sé muy bien Aunque yo sé muy bien Que no Que aunque está lo mejor Miento un poco Por favor Si la ves Si la ves Me muero Porque Ella no está Que va Dile que al final de todo Se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien Mejor Dile que Ya no me ves Me dice muy bien Que yo sé muy bien Que nunca has dado Mejor Miento un poco 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 Y si la ves Y tal vez Me muero Porque Ella no está Que va Dile que al final de todo Me sigas ya Se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien Mejor Dile que Ya No me ves No me ves Henry Mejías De aquí de El Salvador Tremenda voz Señores Bonita voz Un aplauso por favor Para Franco Gracias Henry Gracias por el honor De verdad que sí Saludos ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!